Música Es muy importante este evento que vengan a la cabecera municipal para atenderlos muy bien Hay 400 deportistas y los tenemos hospedados en los mejores hoteles de la ciudad de Barranca, Bermeja Vamos a utilizar los mejores escenarios, nuestra caña, nuestros coliseos Para que ellos se sientan también felices, que aquí los queremos, que es parte de nuestra ciudad Y que puedan disfrutar también de este evento deportivo Estamos muy contentos de agradecerle al alcalde la gestión de poder hacer realidad el sueño De que el sector del campo, ese sector deportivo pueda venir a disfrutar de la villa olímpica De todos los barranqueños a la que a ellos les pertenece también Música Es muy importante, una vez más el señor Dario Echeverry mostrando su calidad como representante de todo un municipio Acercar el sector rural al sector urbano y poder disfrutar de estos grandes escenarios que contemplan la ciudad Hoy pues con lujo de detalles y mucha atención a todos los amigos del sector rural Pues nos sentimos muy complacidos y muy contentos de esta fiesta del deporte que vincula a todos los corregimientos Y que también pues nos permite cambiar un poco la rutina del campo y la rutina de las actividades del sector rural Muy agradecido con la alcaldía y con el INDERBA que ha gestionado todo esto para que toda la gente de lo rural pueda estar participando en estos escenarios Al alcalde un mensaje de gratitud de parte de todo el sector rural Que Dios lo siga bendiciendo a él, dándole fuerza y fortaleza para que esto lo siga haciendo cada año, cada vez que él pueda ¡Gracias! ¡Gracias!